Buenas tardes, les damos un inicio a la decimoprimera sesión de la Comisión de Dice de Desarrollo y Banco, muy duela, 12 de septiembre del 2019, siendo las 15.21 horas, les damos a la secretaria y les damos a la pregunta. Sí, con permiso. Iniciando con nuestra orden del día, el primer punto se registra su ciencia y declaración por Víctor Samuel de la Torre Hernández, Gustavo de Jesús Navarro González, Blanquistela de la Torre Carabajal, presente, Berteliana Espinosa Martínez, y José Antonio Becerra González. Continuando con nuestra orden del día, el octavo punto número uno, le damos... ¿Dónde? ¿Tres de cinco? Sí, existiendo coro, estamos presentes tres de los cinco integrantes, entonces existe coro para continuar con nuestra sesión. Agradecemos la asistencia de Ingeniería Barrancolosa y del Dr. Pedro Ortizalas, gracias por acompañarnos del día de hoy. El segundo punto es la propuesta de la orden del día, en su caso aprobación. Punto número tres, revisión del acuerdo legislativo número 416, emitido por el Congreso del Estado, en donde exhorta al municipio para implementar programas para la forestación y reforestación efectos de incrementar la masa forestal, punto número cuatro, punto varios, y punto número tres, que se refiere a la revisión del acuerdo legislativo, adelante. ¿Qué es lo que se refiere a la presidencia? ¿Qué es lo que se refiere a la presidencia? Bueno, aquí nos va a hacer la comisión, nos mandan el exhorto, el 6 de septiembre, que se refiere a la presidencia. Lo que dice que nos viene girando, viene del 25 de julio de 2019, donde básicamente es implementar con la ciudadanía, antes públicos y gobierno en general, para organizar y empezar a forestar básicamente es el punto importante de la presidencia. Porque lo hicieron, ¿no? O sea, eso es lo que venía, pues, nos invité para que ellos nos platicaran los avances que han tenido, que se hicieron, y yo tengo algunos por ahí también en cuestión de una ecología. Ya se viene hablando algo de la presidencia, pero bueno, ¿verdad? Los que me quieran comentar, como así, pues, que me lo doy lectura. Ah, eso te lo tomaron de la sesión, ¿verdad? Pasada. Ah, sí, ya. Gracias. Y como no, porque si lo que tú tienes es ahí, todo va. Por ejemplo. Es un tema que ha estado trabajando. Pero tienes que ver la comisión, que realmente se toma ningún toque. Entonces, vamos a darle siguiente, que va a quedar con un acuerdo. Exacto. En el orden que se ha hecho en cuestión de desarrollo de la comisión de los ojos. Ok. Si ya, este, si me gustan alguna opinión, comentario, hacia dónde tornamos con lo que ven, pues, con lo que ven, pues, con lo que ven. Este año, por ejemplo, para restar sus personas que tengan riesgo. Eh, bueno. Adelante. ¿Qué pasión a todos estos en este punto? No. En cuanto a lo que les ha ayudado y lo han hecho ahorita, son los programas de, pues, los proyectos que se estrenan en nuestro programa. Están en Estados Bajos en Carabón, donde hay, hay un proyecto, se viene un proyecto para plantación de árboles. ¿Energías, verdad? Sí. 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 Uno de ellos sí viene para plantación de árboles. Los otros, aunque, aunque sí influyen en el medio ambiente, pero no sólo exactamente con reforestación, con forestación. ¿Sí? Unos mismos sí, sí está como, con forestación, con reforestación. Sí. Sí. Hubo implementación, porque está todo lejos de eso. Sí. Está, pero, ahorita está nada más autorizado el proyecto. Y, a las reglas de que se ejecuta, eso también. ¿Cuál es el otro momento? ¿El de? Eso. ¿El de Puerto Nego? Sí. ¿El de Puerto Nego? Sí. Es, es que el programa, el, 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 el programa se llama Estados Bajos en Carabón. Y, y el componente se llama Silvopastori. Y en ese Silvopastori entra el concepto de plantación, de plantación de árboles. ¿Sí? Sea manerables o sea corraleros. En este caso, en este proyecto, son la función de árboles, corraleros. Sí. 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 Entre ella. Menciona. Que debe debe de haber una, 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 una planificación, una planificación o ordenamiento ecológico. No sé si ya se tiene una planificación y un herramienta ecológica Y ahora es lo más que estamos pidiendo que la gente se haga responsable y los dos o tres árboles se planeen Sí, pero precisamente esto debe de ser una planificación así como se planea Sí, lo demás El crecimiento, las viabilidades, todo debe de haber una planificación Eso es lo más bien preguntado a la economía Yo creo que sería Y entraría en eso Ahora En referente a esto, porque soy vacía, viabla, forestación y reforestación Mi punto de vista es de que vamos a reventar o corregir lo que diariamente se está afectando y no se le queda en el medio diariamente Diariamente ocurre deforestación y no se hace No, porque bueno, aquí hay muchos intereses por medio y lo estamos viviendo aquí y en hacerlo de los casos vamos a ver que volvamos el tema de la boca y el tema de la agua es un problema que nos va a afectar para ver en 15 años pero no es 15 años entonces por eso es el ordenamiento por eso sería el ordenamiento es como sugerencia que manden a ecología si existe o como parte de nosotros una sugerencia de que exista el plan o la planeación Planificación 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 de ordenamiento ecológico, donde tendremos que implementar las políticas, serrocizar a la sociedad, a las empresas, y con un gobierno, para poder desarrollar las decisiones. Creo que eso es un poco más importante, pero por eso es que tenemos que funcionar. De hecho, luego de ahí, hiciste una manera. A ver, métete con las empresas, métete con la sociedad, métete con todos, pero haz algo para que estos funcionen. La indicación es para todos. Yo creo que ahí la línea sería hacer ecología. No sé si hay alguna otra dirección entre nosotros. Nosotros como desarrolladores ya estamos implementando, de hecho, por aquí está la fecha, por lo que se menciona el 26 de julio de este año, dentro de la reunión del consejo, ahí se comenté que se implementamos a manejar el arreglo de la rehabilitación de los caminos, donde van a los mazos de árboles, o a varias partes fuertes de donde hay la ambulancia. ¿Por qué? Porque construcción civil y bomberos no tienen el acceso, entonces no podemos tampoco proteger esas áreas que el camino de manera. Entonces, tenemos que ver desde este punto que no, el desarrollo y la comunidad que se tiene, pues sí, la zona donde se esté trabajando debe de parte de prioridad a esos caminos que, prácticamente, son casi intransantables, son perigones antiguos que no pueden... Pero sin dañar los árboles. Es correcto. No, pero ya están los perigones, ya están. Nada más es para darle el interés o que... Pero tú le hiciste la invitación de cuidar lo más posible los árboles. No, ahí no hay que acercarnos. Lo que pasa es que hay que llegar a la área forestal, por los caminos continos que vienen, callejones, lo que sea, pero hay que hacer el interés. Sin África, Rosales, muy bien. Ah, el día de hoy ya está adelantado a eso. Pues el día de hoy tenemos que hablarse de eso. Muy bien. Hay una solicitud por ahí, de acá, del reservo de las azoteas, que se mantiene aparte, incomunicada, o sea que es muy difícil comunicarse, y precisamente pide que se desapoye para los caminos. Una es para sus explotaciones, y la otra es para que haya acceso, porque son de las partes que van a ser elegidas. Sí. Que haya acceso para el regimiento largo, y las milagros de la incendios no se puedan, por eso se pueden acceder a esos lugares. Sí. Sí. Es difícil comunicarse. Entonces, tienen el apoyo que se desayunen para realizar esos caminos, que van a tener la conclusión. Se comunican a ellos, que hay la posibilidad de que puedan entrar. Se pueden acceder a esos lugares. Precisamente, a la hora de una emergencia, que haya dos días acceso, para que se pueda hacer algo al respecto, y atacar con el mundo de ellos, sí, claro. Señorita, yo quiero mencionar, lo que especifica la ley. Dice, quien haga uso de los recursos naturales, o realice obras, o actividades, que directa o indirectamente afecten al ambiente, está obligado a prevenir, minimizar, o reparar los costos ambientales, de dicha afectación al ambiente. Ahí, entra lo que tiene, el agarre, el aguacate. ¿Todo eso? Exactamente. Sí. Entonces, también se agrega, dice, que igualmente, debe incentivarse, a quien proteja al ambiente, y aprovecha de manera sustentable, el orgullo natural. O sea, no nada más, percibirle a quien no es todo afecto, sino, si alguien está haciendo algo, por, preservar, y manejar adecuadamente, se le tiene. Se le tiene. También, de alguna manera. Entonces, aquí, les mencionaba, que se hace diariamente, y no se lleva el control, porque, en este caso, tendría que verse, que, aunque la ley dice, que el municipio tiene competencia, y el municipio tiene que establecer convenios con el Estado, federal, pero también, hay competencias federales, ¿sí? Y, definitivamente, eh, se nos ve, quien realmente debe de dar los permisos, para el cambio de los servicios, es el poder general. ¿Es? ¿Quién? se mueve. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces, a nivel, que podemos hacer nosotros, a nivel, un municipio, precisamente, convenir con ellos, y que efectivamente se aplique. ¿Sí? que, pues, van a dar un permiso, a ver, está condicionado a, ¿sí? A, a, conservar la, la masa, forestal. ¿Sí? Yo creo que, dentro de todo, tenemos un problema, en general. Lo que pasa es que, cada quien está en un área determinada, la verdad, como entes públicos, pero, lo que estás comentando, es el otro asunto, la responsabilidad que tenemos, en cada área, la estamos llevando a cabo, como debe de ser, pues, ahí está, hay muchos que he pensado. No, y sabes, como un municipio, puede ser muchas cosas, pero, a ver, ¿ustedes entes? ¿Cómo cambias el, no sabes, andar a un lado, y, a otro lado? Pero, ¿cómo cambias? Hay una persona, un encargado, que hace la función, y, si sabría el cambio, no pasa nada, le doy, y, que todo siga funcionando. Bueno, lo que todos nos sabemos. Les voy a mencionar ahora. Es por mencionar, por decir, pero es relevante, y elevar, ¿sí? Ecología. Vamos a invitar, a alguien, y les dicen que está, hablando. Hablando. Y, una persona que salió, en promes, hijos. 80, 100 años y 90. ¿Verdad? Llega y, ¿dónde tramita su permiso? No. Todos lo sabemos. O sea, todos sabemos que existen. Yo no me digo que sí, aquí en la zona de los datos, no tenemos un impacto. Ya lo tenemos, una vez, por el tema de, se va, se va, se está lleno mucho, en el consistema. Entonces, ¿no? Sí. Sí. Pero, hacer un problema, así. Bueno, ¿qué es la democracia? ¿Por qué? Entonces, yo les digo que, que, bueno, el municipio, tiene que, interactuar, ante, 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 federales, que realmente, se, 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 se posee, como debe de poseerse? No, para tener, a esa, ahí el de knock. Que debe de poseerse, si. Así. todo es educación. Si, yo he ido al campo, donde, lugares que se meten en el cerro, y, tiene plantación de alcalde, y leo, los montones de haces. ¿Qué o. y aquí está pasando va a ser incendio para que hagan los empresarios de aquí compran un carreno de marcha lo compraron hoy y la semana próxima ya no están aquí en la máquina o está bien pero si hacer la que el municipio haga la gestión para que se actúe como debe de ser la misma ley dice la ley dice no debe de ponerse en un beneficio particular sobre el derecho de la sociedad a un ambiente sano y libre de los ecosistemas aquí nos maneja un punto con un antecedente y le dice tenemos que hacer que nuestros jóvenes nuestros estudiantes las organizaciones documentales el gobierno las instituciones el gobierno del estado el municipio de manera permanente estemos poniendo a abrirse en toda la primavera entonces es el bosque tenemos que estar renovando y alcanzar esos niveles de forestación que tenía este bosque entonces si lo planteamos como un municipio que ya tenemos que hacer dos veces pero no vamos a plantarlo en la primavera y así podemos hacer pero lo otro sería interesante que se refiera a algún tipo de formación ecológica a los niños que llevan los que van a hacer que llevan un programa pero en la situación que tú quieras hacer tú lo puedes hacer pero en el sistema de ecología de la ecología si trabajan de programas de programas que se hizo de reciclaje yo creo que más que todo es darle desilinear que nosotros como desarrollar pues si se puede dar un momento lo que se pueda yo sé que digo esto porque ahorita no se habla de los niños pero cuando esos niños ya saben ¿cómo van a estar? ¿cómo van a estar? ¿ya se situaron? ¿cómo van a estar? o sea entonces piense que ahí dice jóvenes ¿está bien? sí o sea ahorita los jóvenes son los que ya están ¿y es donde deberían estar? ¿pero a mí? ya los jóvenes están reemplazando las personas como de un lado y están tomando la rienda de las explotaciones entonces con ellos pueden poder trabajarse ellos han dado conciencia de que no se está corriendo sí yo creo que o sea es un buen un buen idea lo que la verdad yo creo que es que hay que darle se puede de nuestra parte digamos que se va a hacer una empresa con la Roxy con la ecología promenia y al promenio para no haber los jóvenes organizados son desarrollados en el que se puede y creo que así es como dicen hay un grupo de ecologistas aquí está si hay que apoyarlos pues si los jóvenes apoyan yo sé que ahora tengo que decir yo quiero fascinar ver cómo tomó los árboles entonces vamos a chocar un día o ver vamos a un día pero ya se dijo en una de las sesiones dijimos que nosotros tenemos que ampliarlo con la naturaleza lo que decía es un poco no pero eso también dijo ayudar entonces ¿dónde vamos a vivir? pues ¿dónde vamos a morir? o sea si hay árboles ven a mañana llenamos cuadras que hay que hacer yo estoy feliz ahorita en la historia tiene más valor una casa que tenga árboles o una casa que va a vivir es increíble pero como ahorita es tan tan valorado los árboles ¿qué dicen si verán? oye Guadalajara las plenas avenidas miles de cosas miles de cientos de árboles dentro de los acuerdos es implementar la ciudadanía y en conjunto con el gobierno hay programas de forestación y reforestación ahí cuarto continuamos con las acciones de complemento ahí y la otra sugerencia es que existe un plan de ordenamiento ecológico implementar políticas y organizar con las empresas y con la sociedad en general o no y que ambas propuestas serán ellas ecológicas es correcto esta cosa es que se veía de ellos ahí hasta que se turnen a la ecología en la sección de su trabajo pues así pasamos así perfecto pasamos a tu número 4 y que se obtuve conforme a la ley y dar seguimiento a los programas para concitizar a la ciudadanía sobre la importancia del cuidado del medio ambiente entonces una segunda cosa es que se veía de la ciudad pero como digo con ser bien que a la gente se ha relleno un alba o algo que se veía en el municipio podría buscar las escuelas quiero pensar por el tema de la educación como hay más árboles en los manchos es nada más también y quiero que en la sección pasada de consejo tú no vas a dar claramente que sí se cuidara mucho el tema de los árboles para poder llegar así es a la comunidad de desarrollo y se sienta pero ¿verdad? ¿qué? ¿qué coloquio es el domingo? ¿estámonos? ¿ese coloquio? y hace la turma una... pero ahí ya está ya se la van a turmar a él pero nosotros vamos a turmarles directamente por el día como dirección para que él le agradece porque él es eléctrico para que él nos hagan como crees su proyecto que le hagan mirador yo les decía que ya como municipio como este caso ayuntamiento es pues ahora la gestión vamos a implementar vamos a gestionar por incentivar a la ciudadanía para la conservación y la forestación de la forestación ¿sí? ¿cómo? ¿teníamos que cuestionar tener los árboles para quien solicite? sí, bueno, bien el tema de ecología pues es un tema que sí se hagan muchos los árboles a mí no me gusta pero a mí no me ve cualquier a mí y yo los planto en el rancho porque ellos tienen un rancho y yo dije ah oye pero el poco es un adulto tienes que llevar más de centricitos entre ellos es tomar fotos de los árboles y luego voy por los árboles y luego regresar y luego si hay muchos sitios yo desconozco si antes la gente lo queriendo no, no, eso pasa no los plantaron los plantaron y no los damos aquí exacto el hecho bueno, dentro de los programas que implementé por aquí fue la reciclar es una cantidad de reciclaje y te dan tus árboles yo solicité a algunos pero directamente tiré un carro con un grupo de personas para coser plantamos donde está la preparatoria se va a adorcer como las de todos en el centro y pues todavía estoy lleno me llevo mis dueños los domingos me voy a dar la vuelta pues podo y queda hasta el centro y pues esperamos que vamos y vayan a contar la pena porque también ya gozamos hace algunos años sucede esa situación entonces planté ya me pongo una casamita y me tiraron todos los árboles pero bueno no son tantas historias pero bueno entonces el punto número 4 que se refiere se refiere perdón a puntos varios donde te hagamos los árboles que tratamos los árboles juntos todos los árboles el punto número 4 que se refiere a las 4 de 5 perdón el punto número 5 solo las 15 45 de este marzo 12 de septiembre del 2019 vamos por placerar esta décimo primera sesión de edición de desarrollo rural ¿es vamos? sí 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 que se refiere que se refiere